Bienvenidos, bienvenidos a este canal de YouTube. Yo me presento, yo soy Solkin Llamas. Este, ya tenía muchas ganas de estar en este canal por primera vez. Tengo muchos canales de YouTube, tengo muchos videos que subir constantemente a los canales de YouTube. Me encanta ser YouTuber, ya tengo casi 7 años en este trabajo. Y bueno, pues a lo largo de la historia he tenido muchos canales de YouTube. Unos han funcionado, otros han fracasado. Pero la verdad es que este trabajo me encanta. Y por eso es que decidí abrir este canal de YouTube. O bueno, más bien, no abrir el canal de YouTube, sino que como cambiar el contenido de este canal. Y bueno, pues ya saben ustedes o muchos de ustedes conocen que mi animal favorito son las tortugas. Y por eso es que yo quise hacer como honor a este canal. Y cambiar el contenido del canal a contenido de cómo cuidar a tus tortugas, cómo alimentarlas y todo eso. Porque les quiero contar una pequeña historia. Espero no alargarme con esta historia. Pero hace como un año, un año y medio yo tenía tortugas. Pero lamentablemente no las pude cuidar correctamente. Cometí muchos errores que normalmente los principiantes al tener tortugas cometen. Por ejemplo, cometí el error de que no les pude mantener el agua totalmente limpia. Porque me costaba mucho cambiarles el agua. Me costaba mucho limpiar el agua. Porque las tortugas son animales que son bastante sucios. Se les ensucia muy fácilmente el agua con la comida. Y tienes que estar limpiando constantemente el agua de las tortugas para que se mantengan con una buena salud. Porque esa agua que utilizan las tortugas la utilizan para nadar, la utilizan para beber agua. Y la verdad es que tienes que mantenerles bastante limpia el agua. Y pues obviamente yo no pude conseguir eso. Y fue un error fatal porque poco a poco mis tortugas se fueron enfermando. Les fueron dando diferentes enfermedades como neumonía. Y pues básicamente al final terminaron muriéndose las tortugas. Eran tortugas pavorreal. Y eran tortugas de orejas rojas. Entonces pues gracias a esa historia que yo cometí esos errores. Y que también un error que cometí que es bastante grave. Es el error de la alimentación en las tortugas acuáticas. Pues por eso decidí hacer este canal de YouTube. Investigando un poco los cuidados que necesita una tortuga. Cómo debes cuidarlo. Ahora sí de verdad investigarlo súper bien. Ya lo había investigado súper bien. Pero lamentablemente pues no tenía las condiciones. O actualmente no tengo las condiciones para tener una tortuga. Entonces pues por eso es que decidí hacer este canal de YouTube. Porque quiero que a otras personas no les pase lo que a mí me pasó. Que tienes una tortuga. La quieres mucho. La intentas cuidar como tú puedes cuidarla. Pero realmente no la estás cuidando correctamente. O no le estás dando los cuidados adecuados. Que realmente necesita una tortuga para vivir en cautiverio. Entonces por eso es la historia de este canal de YouTube. Estuve investigando demasiado acerca de cómo tienes que alimentar a una tortuga. Cuáles son sus cuidados. Qué temperatura tienen que tener en su hábitat. Y pues gracias a esta investigación puedo sacar este video. Pero por eso les cuento esta experiencia. Porque es una historia que me sucedió. Y que no quiero que le pase a ninguno de ustedes. Entonces por eso vamos a comenzar con este video. Y en este video les voy a contar acerca de los alimentos. O cómo debes alimentar a tu tortuga. Qué es lo que necesita una tortuga para que la alimentes correctamente. Para que esté sana y para que no se muera. Entonces te voy a explicar un poco qué alimentos necesitas comprarle a tu tortuga. Qué cuidados en la alimentación necesita una tortuga. Porque tomemos en cuenta que una tortuga en la naturaleza. Pues come cosas muy variadas. Su alimentación tiene que ser muy variada. Pero también tiene que ser equilibrada. Tiene que ser como un punto medio entre las dos cosas. Pero es muy importante que tú le des comida variada. Que no siempre le des lo mismo de comer a tu tortuga. Porque las tortugas se cansan después de un tiempo de comer lo mismo. Entonces tienes que intentar hacer que tu tortuga tenga una dieta balanceada. Una dieta muy variada. Donde le des diferentes frutas y verduras. También le tienes que dar carne. O sea tienes que alimentarla muy bien. Para que tu tortuga no tenga problemas de alimentación. O no tenga enfermedades. Les voy a dar el primer punto de este video. Y es que el primer punto es que el alimento principal. Y la base de su alimentación en tus tortugas. Siempre debe ser pellets o sticks de comida especial para tortugas. Les voy a poner en la pantalla una imagen acerca de a qué me refiero con los pellets. O con la alimentación de las tortugas básica. Básicamente tú le tienes que dar a tu tortuga como alimentación base. Los pellets o este tipo de alimentos que son especial para tortugas. Que lo venden en los acuarios. Que lo venden en todas las tiendas especializadas de reptiles. Entonces tú tienes que darle este alimento. Que es como un alimento especial para tortugas. En los acuarios los puedes encontrar. Hay diferentes marcas para este tipo de comida de tortugas. Cada tortuga le gusta un tipo diferente de este tipo de alimentos. Pero su alimentación principal siempre tiene que basarse en este tipo de alimentos. Porque realmente este tipo de productos es el que tiene todo lo necesario. Para que tu tortuga viva feliz, viva contenta. Entonces realmente te recomiendo que compres este tipo de alimentos. Es obligatorio si realmente quieres tener a tu tortuga en buenas condiciones. Porque esta es la alimentación base que le tienes que dar a tu tortuga. Todos los días tu tortuga va a tener que comer esto. Entonces tienes que comprar este alimento. Porque este es el alimento más importante. ¿Y por qué es el alimento más importante? Porque tiene todos los nutrientes que tu tortuga necesita. Tu tortuga para crecer grande y fuerte necesita ciertos nutrientes. Y la única forma de que consigamos estos nutrientes en cautiverio. Es con este tipo de alimento. Que sería el alimento de pellets. Entonces te lo recomiendo mucho. Es una cita obligatoria que le tienes que dar a tu tortuga. Para que se alimente bien y para que esté sana. También otro punto. El segundo punto que les quiero compartir. Para la alimentación de su tortuga. Es que las tortugas tienen que tener una alimentación variada. Basada en frutas y verduras. Pero también carne. Dependiendo de la especie de tortuga. Pero su alimentación siempre debe ser variada y equilibrada. Generalmente las tortugas son omnívoros. ¿Y qué me refiero con que las tortugas son omnívoros? Las tortugas generalmente comen tanto frutas como verduras. Pero también en muchos casos. En la mayoría de los casos comen carne. O sea que tienes que darles una dieta que sea muy variada. Donde les tienes que dar de comer los pellets. Pero también le tienes que dar de comer carne. También le tienes que dar de comer verduras. Y también le tienes que dar de comer frutas. Entonces tienes que darle una alimentación. Que sea demasiado variada. Especial para tu tortuga. Y por eso es que yo te voy a dar unas cuantas opciones. Que le puedes dar de comer a tu tortuga. Pero mucho ojo que este tipo de alimentación. Solamente se lo tienes que dar a tu tortuga una vez a la semana. No le puedes dar más de una vez a la semana este tipo de alimentos. Porque les puede hacer daño a la salud. Solamente te recomiendo que les des este alimento opcional. Una vez a la semana. Porque es lo recomendable para que tu tortuga se mantenga sana. Pero tampoco exageres de este tipo de alimentos. De dárselos todos los días. Porque si no puede tener daños a la salud de tu tortuga. Y lo que si le tienes que dar de comer todos los días a tu tortuga. Son los pellets. Eso es lo que le tienes que dar a tu tortuga como alimento base. Entonces para que lo tengas en cuenta. Le puedes dar salmón. Le puedes dar pollo. Le puedes dar pescado fresco. Le puedes dar grillos. Le puedes dar corazón de pollo. Le puedes dar tenebrios. Le puedes dar también charales secos. Le puedes dar guppies de creadero. Le puedes dar gusanos. Le puedes dar peces vivos. Y les puedes dar camarones secos. Pero sin sal. Que los camarones secos no tengan sal. Porque la sal les hace mucho daño a la salud de las tortugas. Porque no pueden procesar en su metabolismo correctamente la sal. Y les puede causar enfermedades a largo plazo. Entonces yo te recomiendo que cada semana le des a tu tortuga de comer algo diferente. Una semana le puedes dar salmón. Otra semana le puedes dar pollo. Otra semana le puedes dar pescado. Otra semana le puedes dar grillos. Otra semana le puedes dar corazón de pollo. Otra semana le puedes dar tenebrios. Otra semana le puedes dar charales secos. Otra semana le puedes dar peces vivos. Y otra semana le puedes dar camarones frescos que no tengan sal Y con eso tu tortuga se va a mantener sana y fuerte Simplemente tienes que variarle la comida, tiene que ser muy variada su comida No puedes darle siempre lo mismo a tu tortuga Porque tu tortuga se va a cansar de que le des de comer siempre lo mismo Entonces tienes que variarle la comida Pero mucho ojo que esta comida nada más se la puedes dar una vez a la semana Porque como ya lo repetí Este tipo de comidas no se lo debes dar seguido a tu tortuga Nada más una vez a la semana porque si no le puede hacer daño a la salud Lo que tienes que darle de comer todos los días y lo que tiene que ser como su dieta base Tienen que ser los pellets, entonces para que lo tengas en cuenta También otra cosa muy importante que les quiero decir es que a tu tortuga Le puedes dar vegetales Por ejemplo le puedes dar algunos vegetales como zanahoria Le puedes dar lechuga Le puedes dar coliflor Le puedes dar brócoli Y le puedes dar otras verduras Pero estas verduras son las recomendables para tu tortuga Entonces tú le puedes dar estas verduras Y le puedes dar toda la alimentación que te acabo de mencionar Que es una alimentación basada en verduras y carne Si tú pones esta alimentación en práctica Y le das a tu tortuga Verduras como coliflor Zanahoria, lechuga, brócoli Y también le das cosas como pescado Le das pollo Le das corazón de pollo Le das charales secos Seguramente tu tortuga se va a mantener sana Porque le estás dando una buena alimentación Y no vas a cometer el mismo error que yo cometí en su momento Entonces te recomiendo que le des este tipo de alimentación a tu tortuga Pero recuerda que siempre el alimento principal Que le debes dar a tu tortuga todos los días Debe ser los pellets Y se los tienes que dar de comer todos los días Porque eso es lo que realmente va a hacer que tu tortuga esté sana y fuerte Combinando todas las dietas que te acabo de poner Todos los alimentos que te acabo de poner Pero solamente con alimento de este tipo de cosas una vez a la semana Entonces esa es la alimentación que necesita tu tortuga También te voy a dar una opción de verduras Que puede comer tu tortuga Y es que tu tortuga también puedes darle de comer verduras Y también puedes darle de comer frutas Las frutas que puede comer tu tortuga Son plátano También le puedes dar de comer fresa Y también le puedes dar de comer manzana Entonces imaginemos que tu mezclas Toda la alimentación de tu tortuga Y le das de comer manzana Le das de comer manzana Le das de comer prátano Le das de comer fresa Le das de comer brócoli Le das de comer zanahoria Le das de comer lechuga Y le das de comer pescado fresco Le das de comer salmón Le das de comer charales Charales secos Le das de comer pescado Pescado vivo O alimento vivo Pueden ser peces Si tu le das toda esa alimentación Y aparte le das los pellets Tu tortuga se va a mantener muy bien Acuérdate de eso Es muy importante Entonces la verdad es que O sea realmente tu le puedes dar Toda esta alimentación a tu tortuga Y se va a mantener muy sana Aquí en la descripción Te voy a dejar la lista de cosas Que le puedes dar a tu tortuga Pero esta lista Tu la puedes modificar a tu gusto Pero realmente estos son los alimentos Recomendados para tu tortuga Y si tu le das este tipo de alimentación Tu tortuga va a crecer sana y fuerte Y la verdad es que nunca se va a morir Nunca se va a enfermar Nunca le va a pasar nada Y va a vivir muy feliz y contenta Entonces yo te recomiendo Que lo que tu hagas Es utilizar toda esta información Que te estoy dando en este momento A tu favor Para cuidar a tus tortugas Y para que les des una alimentación Variada y equilibrada Entonces yo te recomiendo Exactamente eso Y por eso es que estoy haciendo Este video También otra cosa Que les quiero decir Un detalle muy importante Y es que los camarones secos Con sal No se si se han dado cuenta Aquí les voy a poner una imagen En el video Para que se den cuenta Pero en las tiendas de mascotas O en las tiendas de acuarios Donde generalmente compramos A la tortuga Nos venden unos camarones secos Que dicen que le tenemos que dar A la tortuga Y realmente yo no te recomiendo Estos camarones secos Porque les hacen mucho daño A la tortuga Estos camarones que luego te dan En la tienda O que luego te dan en el acuario Te voy a poner una imagen En el video Para que sepas A que me refiero Exactamente Pero yo no te recomiendo Estos camarones Porque tienen mucha sal Y como ya lo dije La sal les hace daño A las tortugas Porque no pueden procesar La sal O por lo menos A las tortugas acuáticas Les hace muchísimo daño Porque realmente No pueden procesar la sal Y les hace mucho daño Este tipo de camarones Aparte de que no tienen Ningún tipo de nutriente Que aporte a nuestra tortuga A continuación Les voy a leer un texto Que acabo de poner en el video Que es muy importante Y es que los camarones secos con sal Nunca debes dárselos a una tortuga Los camarones secos O gambas Que venden en algunas tiendas Son para las tortugas Una golosina ocasional Puesto que les encantan Pero debido al proceso De elaboración Utilizado En este tipo de productos Carecen de vitaminas Y otros nutrientes Que son indispensables Para las tortugas Y no pueden ser nunca Un alimento base O un alimento único Para nuestra tortuga Hemos visto muchos casos De tortugas alimentadas Solo con este producto Pero es un grave error Ya que no proporciona La totalidad De nutrientes Necesarios Para tener una tortuga sana Estas golosinas Como las gambas O los camarones con sal Deben ser suministradas Una vez a la semana Como máximo Para no dañar La alimentación De las tortugas Y mantenerlas Totalmente sanas Y fuertes También otro consejo Que les quiero dar Es comprar alimento Para tortugas Solamente de tiendas Para reptiles Especializadas Y solamente de criadero Para que nunca Les haga daño A sus tortugas Es obligatoriamente Solo comprar Animales de criadero Para alimentar A nuestras tortugas Solamente tienen que comprar Animales de criadero Como peces de criadero O peces del acuario O algunos animales Como grillos O tenebrios O cucarachas De Madagascar Solamente tienen que comprar Alimentos vivos Para su tortuga En lugares especializados Para reptiles Porque si tu agarras Un animal De tu casa Y se lo das De comer A tu tortuga Si tu cometes Ese error De comprar De tener un animal En tu casa Que te encuentres Por ejemplo Un grillo En el jardín De tu casa Y se lo des De comer A tu tortuga Puede que tu tortuga Se muera Porque esos animales Pueden tener parásitos Que le hacen daño A tu tortuga Y la pueden matar Entonces si tu quieres Darle alimento vivo A tu tortuga Tienes que comprar Los animales Siempre de Creadero Es muy importante Porque si no Le puedes hacer Demasiado daño A tu tortuga Y obviamente No queremos eso Entonces recuerda Siempre comprar Alimento vivo De criadero O de lugares Especializados De reptiles Bueno gente Voy a hablar Un poco más Que edito Porque creo que Tengo el problema Como youtuber De que abro Demasiado fuerte Como que no puedo Modular la voz Espero que ahorita Estoy abrando Un poco más Que edito Porque ya Aquí ya me dijeron Que abro muy fuerte Es verdad Que si abro muy fuerte No se porque O sea Toda la vida He sido así Me cuesta trabajo Como bajar El tono de voz Ahorita lo estoy Intentando Y me siento Un poco raro Abrando así Pero bueno Espero que no se escuche Tan Tan fuerte Y bueno gente Pues aquí vamos A despedir El video De la alimentación Adecuada Para tus tortugas En este caso Estamos hablando De tortugas Acuáticas Entonces Estos son Los cuidados O la alimentación Que yo te recomiendo Para tus tortugas Acuáticas Ya sea Tortugas Pavo real O tortugas De orejas Rojas Entonces Pues aquí me puedes ver Que tengo la playera De los ángeles Lakers Es mi equipo De básquetbol Favorito Y bueno pues Es un animal Que yo quiero mucho Me encantan Las tortugas Siempre ha sido Mi animal favorito Y pues también Te quería mostrar Una cosa Espérame tantito Que te voy a mostrar Una cosa En este final De este video Aquí tenemos El alimento Para tortugas Que son los pellets Este tipo de alimento Son los pellets Que son tan famosos Y que son los que Debes utilizar Para la dieta Base de tu tortuga Miren Miren Fíjense Cómo son los pellets Hay diferente Marca De pellets Pero estos son Unos pellets Especiales Aquí lo pueden ver En la mano No sé si se alcanza A ver Estoy intentando Que se vea En la cámara Y al mismo tiempo No hablar tan fuerte A ver Creo que aquí Se va a ver Son como Unas pequeñas Bolitas Chiquititas Que son Los alimentos De la tortuga Aquí también Si no lo han visto Les voy a poner Una foto Como yo ya no tengo Tortugas Porque ya se me murieron Por todos los errores Que cometí Al cuidarlas Que ya les comenté Al principio Del video Que por eso Hago este video Para que ustedes No cometan Los mismos errores Pues aquí tengo Mucho alimento Para tortugas Que ya no estoy Utilizando Pero aquí Pueden darse Una idea De que son Los pellets Y cuáles son Los pellets Que tienen que Comprar Hay muchas marcas Que puedes Utilizar De pellets Pero tú Tienes que ver Cuál es la que Más le gusta A tu tortuga Para que le des Una buena Alimentación Complementándolo Con todo lo que Ya dije Antes en el video Pero aquí pueden ver La comida Para tortugas Que si no También les voy A poner una foto Espero que se vea Bien ahí Ahí se ve bien Y bueno Pues esa es La comida Especial Para las tortugas También aquí Les enseño El bote Que yo tengo Que es el bote De comida Que bueno Ya no lo voy A utilizar Entonces probablemente Pronto lo vaya A tirar a la basura Pero por este video Se los enseño Para que Se den una idea De que son Los pellets Así que bueno Una vez dicho Todo esto Yo me despido No olviden Suscribirse Si les gustan Las tortugas Si son su animal Favorito Espero estar hablando Más querido Tal vez pronto Voy a intentar Hacer una ASMR Para hablar Más querido Pero bueno Gente Si les gustó El video No olviden Darle like Suscribirse Con la campanita Activada Porque pronto Subo más videos En este canal Acerca De los cuidados Y la alimentación De las diferentes Especies De tortugas Que hay en el mundo Y bueno Pues yo me despido Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Con otro video